Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas Uno solo va a quedar volando a la deriva Vivir así no es vivir, esperando y esperando Porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena No cometas el crimen varón, si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces para poder olvidarte Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte No te preocupes paloma, hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío No te preocupes paloma, no hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido Si me olvido de vivir colgado de sentimiento Voy a vivir para repetir otra vez este momento Te bajaría el cielo mujer, la luna hasta tu cama Porque es muy poco de amor Solo una vez por semana Puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo Te cambio tu corazón por el mío Para mirarlo y mirarlo Ambas de gloria mujer Quiero un pedazo de cielo Para invitarte a dormir En la cama o en el suelo Un sacrificio, ritual, bien o mal Yo quiero hacerte mi estrella Sin principio ni final No quiero vivir sin ella No te preocupes paloma Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un envase vacío No te preocupes paloma No hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar Pero otras dos han venido No te preocupes paloma Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un envase vacío No te preocupes paloma No hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar Pero otras dos han venido Yo creo que mira yo Y estoy adentro mío Gracias por ver el video.